Y hay que renovarse a morir cómo está el cotarro, ¿no? Así que nada, pa'lante. Solo por la calle va arrastrando los pies Con la mirada perdida y la angustia a tu merced Juega con tu vida y te arriscona contra la pared Nadie te puede ayudar, solo puedes hacerlo tú Es la única forma de ir cambiando de actitud Y al final tus problemas llevan flores a tu ataúd Acompañía, abuela, pura amiga, la angustia Dando a tu salud, tú renovar su morir Tienes que decidir que empezar desde cero Tiene que ser primero para ti Si renovar su morir, decidirlo tú Sin tirar la moneda Sin echarlo a cara o cruz ¡Vamos! 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 ¡Vamos!